Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a preparar el encuentro del 19 de febrero en Desarrollo del Pensamiento en la Infancia. Entonces vamos a ir a aquí dentro de Docencia y nos vamos a Pensamiento Matemático y dentro de las clases vamos a ver si dentro de aquí de las clases tenemos la de la sesión del 19 de febrero en la que tenemos este artículo que queremos abordar y que queremos que sobre el pensamiento computacional como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las operaciones básicas del área de matemáticas en los estudiantes de grado sexto mediante el uso de microbit. Entonces nos muestra como una forma como el pensamiento computacional puede ayudar al aprendizaje de las operaciones básicas en matemáticas. En este caso con una aplicación de microbit de Microsoft que bueno pues que sería bueno también tratar de conocer. También entonces para esta clase pues queremos organizar como la asignación de las personas que de pronto nos puedan ayudar en este trabajo. Vamos a ir a esta sesión, aquí vamos a ponerle cambiar nombre y cambiamos a este es el cuaderno de evaluación y en este de la sesión del 19 abriendo aquí en Visual Studio Code, aquí 1, 2, 3, 4, aquí File, abrimos la carpeta de pensamiento matemática y ya en ella en la sesión del 19 de febrero abrimos el cuaderno donde asignamos a los estudiantes los que nos van a organizar en la primera media hora y después en la segunda media hora la discusión alrededor de este artículo. Entonces bajamos acá la parte del título de la clase que es utilización de ese pensamiento computacional para desarrollar a los estudiantes de grado sexto las habilidades al utilizar operaciones matemáticas y aquí bueno aquí siempre vamos a dejar los conceptos c1, c2, c3, c4 y demás y también le ponemos siempre aquí nos falta el node size que es node size o el tamaño del nodo que lo ponemos alrededor de 10.000 y aquí le ponemos el plt.savefig que es para salvar el mapa conceptual guardarlo entonces este sobre pensamiento computacional y operaciones matemáticas entonces computational thinking y operaciones matemáticas operaciones matemáticas.jpg y así nos va a guardar también el mapa conceptual y aquí nos ponemos a la tarea de hacer la asignación de programar toda la clase entonces aquí decimos bueno pues agenda de la clase agenda de la clase y bueno pues en la primera pues es vamos a en la primera parte a leer este artículo entonces bueno discusión sobre el artículo entonces bueno discusión sobre el artículo propuesto para este encuentro y entonces en este pues nosotros le ponemos bueno los dos estudiantes de la primera media hora de 8 a 8 a 8 y 30 de 8 a 8 y 30 8 y 30 que sean los bueno pongámosle que él nos dé la asignación de el estudiante y la pareja que él elija para trabajar esta primera parte entonces aquí tenemos una manera de asignar de manera aleatoria entonces vamos a ver aquí este y aquí le ponemos pensamiento matemático corremos y python environment create python environment bien con este vamos a ver que siendo que ya lo teníamos porque sería que nos pidió otra vez creación de python environment vamos a ver y y ah y Entonces aquí se demoró un ratito en instalarlo. Y ahora sí. Nos dice, ah bueno, falta pandas. Bueno, pues entonces le ponemos un terminal. Un nuevo terminal. Y le pedimos pip install pandas. Para que nos pueda llamar efectivamente a los estudiantes de manera aleatoria. Utilizando la librería pandas asociada a Python para ciencia de datos. Para procesamiento de datos. Y vamos a ver si termina. Parece que... Un mensaje de amarillo que... Quién sabe si nos va a hacer las cosas bien. Vamos a ver. Aquí parece que sí. Corremos. Y nos dice que llama al estudiante. Rueda Costa Valentina. Entonces vamos a poner. La primera persona sería Rueda Costa Valentina. Que nos va a acompañar en la primera media hora. Necesitamos que nos ayude en la primera media hora. Rueda Valentina. Entonces va a... Valentina... Rueda. Y después ponemos de 8 y 30. 8 y 30 a 9. 9 de la mañana. Pues bueno, pues pedimos a alguien más. Entonces aquí subimos de nuevo. Y bueno, nos dice que... Llama... Anderson Javid García. Anderson Javid García. Vamos a bajar aquí. Anderson Javid García. Aquí le ponemos... Anderson Javid García. Y la pareja que le toque. Que le haya elegido con quien trabajar. Y luego... De 9... De la mañana a 9 y 30. A 9 y 30. Ya el tercero que sea... Miremos aquí a ver. Bueno... Aquí nos pidió a Valentina Rueda Costa. Pero creo que ya le habíamos pedido a Valentina. Entonces... Bueno, aquí nos llamo otra vez a Valentina. Y ya nos llamo a Alejandra Pérez Díaz. Alejandra Pérez Díaz. Bueno, ponemosle aquí... Alejandra Pérez Díaz. Alejandra Pérez Díaz. Alejandra Pérez Díaz. Bueno, entonces... Así ya tenemos los tres. Y... Bueno, pues... La asignación de páginas. Entonces... Siguiendo el artículo... De... 259 páginas. Pongámosle que... La tercera parte de esas 260. Déjame aquí... Bueno, aquí le ponemos una nueva línea de código. Que es de las 260 que tiene. Dividirlo en tres partes. Me quedaría... De a 90 páginitas. Aproximadamente. Entonces... Las primeras 90. Entonces... Aquí le ponemos... Primeras 90 páginas. 90 páginas. Luego... La segunda parte sería entonces... De... La página 90 a la... 180. De la página... 90... Bueno, 91 a la... 180. Y ya... Este es el resto. El resto... Del artículo. Y... Bueno... Para el primero... Le damos ahora... Estas primeras 90. Y las... Las preguntas... Orientadoras. Entonces... Para cada uno... Dos preguntas orientadoras. Le ponemos acá como... Aquí... Bueno... Aquí... Como correr... Un, dos, tres, cuatro... Por ejemplo... Aquí con asterisco... Preguntas orientadoras... Preguntas orientadoras... Para esas primeras páginas. Que nos ayudemos con Chativity... Para tener cada una... De acuerdo al texto. Entonces... Empezamos las primeras 90 páginas. Es... El pensamiento computacional... Como estrategia pedagógica... Para el fortalecimiento... De las operaciones básicas... Del área de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto... Mediante el uso de... Microbit... De... Baos Torres... Mayra Alejandra... Y Cabarcas Gutiérrez... Cindy... Y Reyes Cordero... Fabián Ricardo... Entonces... Los apellidos de los autores... Son... Baos Torres... Cabarcas Gutiérrez... Y Reyes Cordero... De la Universidad de Santander... Tenemos aquí toda la documentación de la tesis... Y acá ya los agradecimientos... La dedicatoria... El contenido... Entonces miren que en las primeras 90 páginas nos va a tratar la presentación del trabajo de grado... El planteamiento del problema... La descripción de la situación problemática... La identificación del problema... La pregunta problema... La justificación... Los objetivos... General y específicos... Las bases teóricas... Aportes al estado del arte... El marco referencial... El diseño metodológico... El tipo de investigación... El alcance... La hipótesis... Las variables o categorías... Y la operacionalización de variables... O descripción de categorías... Y la población muestra... El procedimiento... Instrumentos de recolección de información... Técnicas de análisis de datos... Y consideraciones éticas... El diagnóstico... Estructura de la propuesta de intervención... Bueno... Entonces nos vamos como está... El diagnóstico... Hasta la página 60... Ya en las 106... Ya es la estructura de la propuesta de intervención... Eso para la primera parte del libro... Y aquí ya entonces... Nos vamos después del índice de figuras... Y del índice de tablas... Y la lista de apéndices... Al resumen... Nos dice que... El título es... El pensamiento computacional... Como estrategia pedagógica... Para el fortalecimiento... De las operaciones básicas... Del área de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto... Mediante el uso de microbits... Los autores son... Fabián Ricardo Reyes Cordero... Y Mayra Alejandra Bajos Torres... Y Sindica Vargas Gutiérrez... Y las palabras claves son... Pensamiento computacional... Operaciones básicas... De las matemáticas... Microbit... Y MakeCut... La descripción del contenido... La presente propuesta pedagógica... Se basa en el... Refuerzo de las habilidades... Para el uso de las operaciones básicas... De las matemáticas... De la matemática... En los estudiantes de grado sexto... De la institución... Educativa comercial de Envigado... A partir... Del desarrollo de las dimensiones... Del pensamiento computacional... Por medio de una secuencia didáctica... Mediada por el uso... De las tecnologías... Microbits... MakeCode... Y FloatCoreed... La muestra intervenida... En este proyecto de investigación... Costa de 69 estudiantes... Del grado sexto... Con edades entre 11 y 13 años... Usando una metodología... Con enfoque de carácter mixto... El cual vincula datos cuantitativos... Y... Bueno... Cualitativos y cuantitativos... Recolectados... En cuatro fases... Una de diagnóstico... Una de diseño... Una de implementación... Y una de validación... De la propuesta... En la fase de diagnóstico... Se implementó la prueba de entrada... La cual evidenció... Una gran falencia de los estudiantes... En el uso de operaciones básicas... Del área de matemáticas... Lo cual conlleva... Al diseño de una propuesta pedagógica... Basada... En la interdisciplinaridad... De las áreas de tecnología... E informática... Y matemáticas... Donde se planteó... Una secuencia didáctica... Cuyo objetivo... Es el desarrollo... De las dimensiones... Del pensamiento computacional... Para la creación... De algoritmos... La abstracción... La identificación de patrones... Y la descomposición... Aplicados en contextos cotidianos... Que involucran... El uso de operaciones de suma... Resta, multiplicación y división... Esta propuesta fue implementada... Por medio de tres secuencias didácticas... Ejecutadas en cinco semanas... Las cuales incorporan... El uso de la tarjeta microbit... El entorno de desarrollo... MakeCode... Y la aplicación... FloodGory... Donde se pudo evidenciar... Mayor motivación de los estudiantes... Y resultados positivos... En cuanto al desarrollo... De las competencias propuestas... Lo cual se evidenció... En la etapa de validación... Donde la prueba de salida... Reveló una correlación... Entre el desarrollo de las habilidades... Del pensamiento computacional... Y las destrezas... Para el uso de las operaciones básicas... De las matemáticas... Entonces... Era un parte... Muy bueno... El de que... Efectivamente... El pensamiento computacional... Estuviera correlacionado... O tuviera que ver... Con las operaciones básicas... En matemáticas... Aquí ya en la parte del abstract... Y aquí ya... El planteamiento del problema... Y es que... El rendimiento académico... Es una de las principales preocupaciones... De las instituciones educativas... Y uno de los principales retos... De la calidad... El bajo rendimiento... En el área de matemáticas... Y el porcentaje de incidencia... De pérdida... En las calificaciones... En los periodos académicos... Hace pensar... Sobre la posibilidad... De implementar... Nuevas estrategias... De enseñanza... Aprendizaje... Que fortalezcan... El proceso académico... E incentive el interés... Por aprender las matemáticas... La educación primaria... Secundaria y media... Y superior... Son los niveles educativos... Ofertados en Colombia... El trabajo del gobierno... Es asegurar... Que se brinde educación... A todos los ciudadanos... En los niveles antes mencionados... Y aumentar su disponibilidad... El Instituto Colombiano... Para el Fomento... De la Educación Superior... ICFES... Se creó... Para aplicar las pruebas... En los distintos niveles educativos... Entre ellas... Las pruebas Saber 3... Pruebas 5... Y pruebas 9... Para la... Educación Primaria y Secundaria... Y pruebas Saber 11... Para la Educación Secundaria... Y la prueba... Saber Pro... Para Educación Superior... Esto se hace... Con el fin de determinar... El nivel de calidad... De la Educación... Que se imparte... En el territorio nacional... Con la ayuda... De esos exámenes... Se evalúan los niveles... De conocimiento... De los estudiantes... Y se toman medidas... Gubernamentales... Para mejorar... Continuamente... El nivel de educación... Contextualizado... En la... IECD... Teniendo en cuenta... El alto porcentaje de pérdida... Que se presenta... Históricamente... En las asignaturas... De español y matemáticas... Se realizó... Una prueba diagnóstica... Al inicio del año... En estas áreas... Evaluando las competencias... Con un nivel... Muy básico de dificultad... El resultado... De este diagnóstico... De evidencia... Que es... En el área de matemáticas... Tiene que... Que los estudiantes... Presentan mayores falencias... El diagnóstico... También reveló... Que el grado sexto... Es quien presenta... Más bajo... Desempeño... Con un porcentaje de pérdida... Del... Casi el 90%... Y una... Calificación promedio... Alrededor de... El 42%... Y las figuras 1 y 2... Muestran los resultados académicos... Obtenidos por los estudiantes de grado sexto... De la ISE... En lo que va del año 2022... Y el año 2021... Y permiten dar un contexto... De la problemática a intervenir... Aquí nos mostraron los gráficos... Que habíamos visto en el anterior video de preparación... Y habíamos dicho que... Habíamos visto que... La ISE... Tiene... Para el año 2022... Dos periodos académicos... Y la figura 1... Muestran los resultados estadísticos... Arrojados por el sistema institucional... Master 2000... Reflejando... Los porcentajes de... Niveles de... Desempeño... Obtenidos en el primer periodo... Por los estudiantes del grado sexto... En el área de matemáticas... Donde se observa que... Con un 60... Alrededor de un 70%... Los estudiantes se encuentran... Ubicados en el nivel bajo desempeño... Lo que representa un nivel de mortalidad académica alarmante... Siendo el área con mayor falencia... A nivel general... Y un 20%... Presenta un nivel de desempeño básico... Y tan solo el... 4% aproximadamente... Y el 3% de los estudiantes... Evidencia niveles altos... Y superiores de desempeño respectivamente... La institución suele implementar planes de desarrollo... Planes de apoyo a los estudiantes... Para superar sus falencias académicas... Recurriendo a diversas estrategias... Y brindando múltiples oportunidades... Lo que se puede evidenciar en los resultados finales del año 2021... Los cuales son muy representativos... De lo que suele suceder cada año... La figura 2 refleja que... Como... Refleja como un gran porcentaje de los estudiantes... Ubicados en un nivel bajo durante el primer periodo... Suele ascender a niveles básicos... En un desarrollo... En el desarrollo de sus competencias... Para este caso particular... El 66.67%... Se ubicaron en este nivel de desempeño... Si consideramos que ya son resultados finales... Y los docentes suelen considerar aspectos... No solo cuantitativos... Sino además aspectos cualitativos... En sus criterios de evaluación... Para hacer una evaluación integral de todo el proceso académico... Suelen tenerse en cuenta... Criterios de favorabilidad de la evaluación de los estudiantes... Cuando las pérdidas no están bien sustentadas... Por un proceso riguroso de seguimiento... Y acompañamiento... Lo que ayude a que los niveles de pérdida... No sean tan altos al final del año... Como lo suena al principio... Sin embargo... Llama la atención que el... 13.45% de los estudiantes... Finalizaron el año... Con un nivel bajo de competencias... Y menos del 20% de los estudiantes... Alcanzaron niveles altos... O superiores de desempeño... Uno quisiera que de pronto... Alcanzaran esos niveles superiores... Al menos un 80%... O más... El panorama anteriormente descrito... Obliga a buscar estrategias innovadoras... Que permitan una aprendizaje significativa... En los estudiantes... Quienes llegan de la primaria... Con muchas falencias... En el dominio de las cuatro operaciones básicas... Lo que les dificulta... Desenvolverse con eficiencia... En los desafíos... Que representan las competencias propuestas... Para el grado sexto... Las instituciones educativas... A medida que pasa el tiempo... Se han visto obligadas... Se han visto obligadas... A ir implementando... Los diferentes avances tecnológicos... Para desarrollar... Las diferentes estrategias pedagógicas... Para la óptima enseñanza... Y aprendizaje de los estudiantes... Es por ello que han surgido... Diferentes alternativas... Tales como el pensamiento computacional... Ya que permite... Que niños y jóvenes... Piensen de manera diferente... Al momento de tener que resolver... Una situación... Problema... El pensamiento computacional... Se basa en conceptos fundamentales... De informática... Permitiendo resolver problemas... Diseñar sistemas... Y comprender el comportamiento humano... La amplitud del campo de la computación... Se ve reflejada... En el pensamiento computacional... A través de una variedad de herramientas... De pensamiento... Janet Wynne... 2006... Como se citó... En el Instituto Nacional... De Tecnologías Educativas... Y de Formación... Del profesorado... INTEF... Departamento de Proyectos Europeos... 2017... Lo cual nos indica... La gran importancia que tiene... El pensamiento computacional... Dentro del aula de clase... Ahora bien... Desde el área de las matemáticas... El pensamiento computacional... Influye positivamente... Ya que el estudiante... Al enfrentarse... A una operación básica... O una situación... Problema... Este debe pensar... De manera abstracta... Producir... O elegir... Un algoritmo adecuado... Al problema... Y depurar los errores... Que puedan surgir... Con el fin de lograr... Una mayor eficiencia... En la formulación... Y solución de problemas... De una manera similar... A como lo hacen... Los equipos de cómputo... Los seres humanos... Empleamos el pensamiento computacional... En los procesos de pensamiento... WIND 2011... Como se citó... En ITEF 2017... Nosotros... En nuestros procesos de pensamiento... Utilizamos... Pensamiento computacional... Lo anterior... Conlleva... A que esta investigación... Este orientada... A la implementación... Del pensamiento computacional... Como estrategia de aprendizaje... Que permitirá... Fortalecer... El desempeño de los estudiantes... Del grado sexto... De la ICISE... En las habilidades... Y destrezas... De las operaciones básicas... De suma... Resta... Multiplicación... Y división... A través del uso de las tarjetas... Microbit... Que ayudarán al proceso... Tal como lo afirman... Barr, Harrison y Coney... En 2011... Y puesto que... Ante estas situaciones desafiantes... El pensamiento computacional... Abre nuevas vías... Para la resolución... Por medio de un conjunto... De habilidades cognitivas... Que se combinan... Y favorecen... El uso de las herramientas... Automatizadas... Y el tiempo de procesamiento rápido... Identificación del problema... El bajo rendimiento... Académico... En el área de matemáticas... Es una preocupación constante... En la comunidad educativa... Sin embargo... El diagnóstico institucional... Que se hizo... Al inicio del año 2022... Indicó que es... Que es el grado sexto... El que presenta... Los más bajos niveles de desempeño... Donde sólo el 20%... De los evaluados... Superaron la prueba... Y el promedio... De la calificación... Del grado... Fue de 2.1... Sobre 5... Y este diagnóstico... Resultó ser muy coherente... Con los resultados académicos... Del primer periodo... Donde alrededor... El 89%... De los estudiantes... Obtuvieron niveles de desempeño... Bajos... O básicos... En el área de matemáticas... Es por esto... Que se requiere identificar... Los principales factores de riesgo... Y fortalecer los procesos de enseñanza... Con estrategias pedagógicas... Acordes al contexto... Siendo este... El mayor reto... Para la gestión pedagógica... De la institución... El docente... Que orienta el área de matemáticas... En el grado sexto... Indica que el principal motivo... Para el bajo desempeño... De los estudiantes... Radica en que... Carecen de habilidades... Y destrezas... En operaciones básicas... De suma... Resta... Multiplicación... Y división... Lo que dificulta... El correcto desenvolvimiento... En temáticas como... Mínimo con múltiplo... Máximo con un divisor... Operaciones con fracciones... Entre otras... Estos resultados... Ante estos resultados... La institución requiere... Con urgencia... Que los docentes... Propongan estrategias... Prácticas innovadoras... Que logran elevar... Los niveles de desempeño... En las competencias matemáticas... Con base en la estrategia... De utilizar las TIC... Para fortalecer los procesos pedagógicos... De enseñanza... Que generen los estudiantes... Motivación... Entusiasmo... Dedicación... Y compromiso... Se propone implementar... En el área de matemáticas... En el grado sexto... Una estrategia pedagógica... Creativa... Innovadora... Interactiva... Para fortalecer... Las operaciones básicas... Matemáticas... Y la aplicación... En condiciones cotidianas... Incorporando el pensamiento computacional... Mediante el uso... De la tecnología... Hardware... Micro-Bit... Para... ¿Cuál cosa es el que se quita el tubo? ¿Arriba? ¿El que queda pegado en la mano? ¿O el que está debajo? Eh... ¿Abajo? ¿El que hace el codo? Sí ¿Le quito el... ¿Le rompo el pegante? No hay que romper el pegante... Simplemente destornillar... ¿Con qué destornillar? Porque yo con la mano no podía... Con la mano... Sí Entonces yo no tengo fuerza... Si hace rato... No hay que romper el pegante... Para incentivar el desarrollo... Del pensamiento lógico-matemático... Y la capacidad de organizar secuencialmente... Las actividades propuestas... Al igual que fundamentar... El conocimiento significativo... Pues el pensamiento computacional... No solo debe incluirse... En cursos relacionados... Con el área de tecnología... Informática... Sino también debe abarcar... Todos los elementos... De la educación... Esteam... La Rota 2021... La pregunta... La pregunta problema es... ¿Cómo fortalecer... La comprensión... Y el desarrollo de operaciones básicas... Del área de matemáticas... Con los estudiantes de grado sexto... De la ISE... Mediante la implementación... Del pensamiento computacional... Y el uso de la tecnología... Microbit... Entonces... ¿Cómo es que... Podemos utilizar esa tecnología... Para desarrollar esas habilidades... O esas competencias en matemática... Utilizando pues... Las cualidades de él... O las habilidades cognitivas... Del pensamiento computacional... La justificación es que... El presente trabajo de investigación... Busca ayudar a los estudiantes... Del grado sexto... De la ISE... A superar las falencias... En el área de matemáticas... Donde según las pruebas diagnósticas... Realizadas en el inicio del presente año... Reflejaron unos muy bajos niveles... De adquisición de competencias matemáticas... Cuyo porcentaje de pérdida... Estuvo cercano... Al 90%... Cifra muy alarmante... Considerando que la evaluación efectuada... Presentaba... Un nivel de dificultad muy básico... Y este diagnóstico... Les permitió a los docentes del área... Direccionar... Sus esfuerzos... Para fortalecer debilidades detectadas... Sin embargo... Los resultados académicos... Del primer periodo... Reflejaron que estos esfuerzos... Fueron sus suficientes... Pues el 67% de los estudiantes... Presentaron niveles bajos de desempeño... Manteniendo las tendencias... De los años anteriores... Descritas en el planteamiento del problema... Pues habría que buscar... Como otras maneras... De... De que los estudiantes... Eben ese nivel... A niveles... Superiores... Para un porcentaje... Más o menos del 80%... Se ha detectado... Que la alta mortalidad... En el área de matemáticas... De los estudiantes de grado sexto... Tiene como una de las principales causas... Los graves... Vacíos... En los que vienen... De las escuelas primarias... En cuanto a la habilidad... En el uso de operaciones básicas... Lo que dificulta su progreso... En el desarrollo de competencias... Planteadas... Para el curso... Para superar estas falencias... Es indispensable... Proponer estrategias didácticas... Novedosas... Que logren captar la atención... Y el entusiasmo de los estudiantes... Pues como lo afirman Gallego y Restrepo... Hay una correlación... Entre los bajos desempeños académicos... Y las prácticas... Pedagógicas... Monótonas... Tradicionales... Y carentes de innovación... Hay relación entre eso... El pensamiento computacional... En el ámbito educativo... Es una tendencia innovadora... Que aporta logros significativos... Para la aprendizaje de los estudiantes... No solo para el área de matemáticas... En particular... Es una herramienta que aporta beneficios... Para todas las áreas del conocimiento... Y su aplicación en la cotidianidad... Es por definición... Según... Berroco... Sánchez y Arroyo... Como se citó en Cacho Rosas... Una habilidad compleja de alto nivel... Asociada con modelos conceptuales específicos humanos... Para desarrollar ideas... Y asociada con el pensamiento matemático abstracto... Y la ingeniería práctica... Aplicada a diversos aspectos de nuestra vida diaria... Adicionalmente... Se define que es una habilidad esencial... Para que todo ciudadano funcione en una sociedad digital... Pero no es una habilidad rutinaria o mecánica... Porque es una forma de resolver problemas... De manera inteligente e imaginativa... Algo que las computadoras no poseen... Algo que las computadoras no poseen... Cualidades humanas... Además... Se caracteriza por una combinación... De abstracción y practicidad... Ya que se basa en las matemáticas... El mundo de las ideas... Desarrollando a partir de proyectos de ingeniería... Que interactúan con el mundo real... Los conceptos informáticos se utilizan... Para procesar y resolver problemas prácticos... Comunicarse con otros... Y gestionar muchos aspectos de nuestra vida diaria... Por lo tanto, la comunidad educativa... Se pretende direccionar... Por lo tanto, en la comunidad educativa... Se pretende direccionar... Nuevas propuestas... Pedagógicas... Encapinadas a implementar el pensamiento computacional... Y el uso de las TIC... Para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje... De acuerdo con lo anterior... Y en concordancia con Luis García Cabello... Debido a que es... Algo abstracto, intangible... Y arraigado en el mundo digital... La programación de computadoras... Puede ser difícil de comprender... Con la ayuda de la tarjeta MicroBits... Podemos pasar de lo virtual a lo concreto... Acercando la programación... Y haciéndola más comprensible... Esto nos lleva a introducir la programación de software... A los estudiantes de sexto grado... Utilizando la tarjeta programable MicroBit... Y el entorno de desarrollo MakeCode... Para desarrollar el pensamiento computacional... Y favorecer el pensamiento matemático... Buscando que el estudiante desarrolle diferentes habilidades... Como la solución de operaciones básicas... En el área de matemáticas... Es importante resaltar lo que dice... Boca Negra en 2021... Aprender a programar se parece un poco a aprender un nuevo idioma... Necesitamos conocer nuevo vocabulario... Nuevas definiciones para poder comunicarnos con el computador... El editor MakeCode de las tarjetas MicroBit... Es un proyecto a favor de la educación... Y donde el objetivo principal es hacer que el primer contacto... Con los jóvenes en la programación y la electrónica... Sea fácil y divertida... Donde el estudiante escribirá un programa... Y simulará su funcionamiento... Es por ello que se emplea el software MakeCode... Para la programación del MicroBit... Ya que es un software fácil de aprender... Puesto que se maneja en el entorno claro y sencillo... Lo cual conlleva a tener una estrategia pedagógica y didáctica... Que fortalezca la comprensión y el desarrollo de operaciones básicas en matemáticas... Ya vamos para los objetivos... Que es efectivamente el general es implementar ese pensamiento computacional... Como estrategia pedagógica... Para el fortalecimiento de las operaciones básicas del área de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto de la institución educativa comercial de Envigado... Mediante el uso de MicroBits... Y los objetivos específicos... Que son determinar mediante una evaluación o prueba de diagnóstica... El nivel de competencia... En la comprensión y desarrollo de operaciones básicas del área de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto... Diseñar una estrategia didáctica basada en el pensamiento computacional... Mediante el uso de la tecnología MicroBit... Para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas del área de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto... Y implementar una estrategia didáctica mediada por la tecnología MicroBit... Y su entorno de desarrollo de software MadeCode... Para desarrollar el pensamiento computacional... Y el fortalecimiento de las operaciones básicas del grado sexto... Y evaluar los resultados de aprendizaje mediante la prueba de conocimiento... Para determinar el avance del desarrollo del pensamiento computacional... Y la capacidad de resolver operaciones básicas de matemáticas... En los estudiantes de grado sexto... Y así seguimos entonces con... En el siguiente video... Con las bases teóricas de este trabajo... De este importante trabajo... Que muestra una estrategia pedagógica muy buena... Como es la de implementar el pensamiento computacional... Para el aprendizaje de las operaciones matemáticas... Muchas gracias...